Finalmente llegó el día más esperado para la princesa Raya de Jordania, el día de su boda con el periodista británico Ned Donovan. La hermana del rey Abdalá y cuñada de Rania había planificado originalmente celebrar el enlace en su país de origen durante el mes de abril, pero debido a la pandemia se ha llevado a cabo tres meses después en el Reino Unido. La princesa acaparó las miradas vestida en un romántico diseño de encaje floral y una diadema, mientras que el novio lucía un chaqué, un clásico traje de etiqueta que a partir de la cintura se va estrechando hacia atrás formando dos faldones y que se abrocha con un solo botón. El periodista lo acompañó con un pantalón de franela gris. El evento se llevó a cabo al aire libre con un toque íntimo, pero muy romántico, y por supuesto manteniendo el distanciamiento social entre los invitados. No faltaron los elementos árabes, entre ellos el mobiliario que se utilizó al momento de la firma, uno similar al que seguramente usarían en Jordania. Raya es la menor de los cuatro hijos del rey Hussein y Denor de Jordania, y su esposo Ned es hermano de la actriz Sophie Dahl y nieto del conocido escritor Roald Dahl, creador de Charlie y la fábrica de chocolate. La pareja no descarta realizar una segunda ceremonia con toda la familia de Raya y esta vez por todo lo alto en el Palacio Familiar de Jordania, tal como lo hizo su hermana mayor en 2013, pero por lo pronto esa posibilidad tendrá que esperar. Quédate con Hola TV.